hola cocinillas que tal estás me alegro mucho de verte yo soy sergio bienvenido al canal de bruni hoy tenemos una cocina súper chula una cocina en madera con la puerta marcada que está en la bodega de una casa quédate con nosotros y vamos a verla hoy estamos en una bodega que es la planta sótano de una casa entonces pues bueno ya tenemos vídeos de cocinas hechas en bodegas en este canal por ejemplo este que te dejo aquí que una cocina en una bodega súper chula y hoy estamos en una cocina que es más pequeñita a veces hay personas que cuando se hacen la cocina en la bodega porque la bodega se equipa pues como si fuera un pequeño salón una zona de estar y además se mete su propia cocina entonces hay personas que cuando la equipan pues la equipan pues con muy poco amor con muy poco cariño y sobre todo con muy poco presupuesto y quedan unas bodegas pues muy 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 no no son bonitas no son atrocedoras no son atractivas en este caso no ha sido así es un caso totalmente opuesto entonces la cocina es justita porque es una segunda cocina hay una cocina principal en esta casa es justita de tamaño pero justo lo necesario para lo que es la bodega entonces vamos a tener un mueble de almacenamiento de lo que serían sartén y lo que serían cajones vamos a tener un lavavajillas un mueble fregadero el frigorífico y poco más un mueble más grande aquí arriba que es para tener copas y vasos entonces pues ya está lo necesario para una bodega que se usa de una manera más ocasional cuando tienes invitados o tienes gente o simplemente quieres hacer algo con más ruido y no quieres molestar a otras personas de la casa que están en las demás plantas entonces lo más interesante de esta bodega es la puerta es una puerta que es de madera de verdad casi siempre que veis cocinas con puertas de madera planas en nuestro canal o en otros canales van a ser puertas laminadas una puerta laminada es una puerta que lleva un papel por delante con el dibujo de la madera y lo lleva una resina melamínica que es la que la protege en este caso no es así es una puerta de madera de verdad es una puerta hecha en roble y está hecha con cinco piezas la base y los otros cuatro componentes que configuran el marco entonces vemos que hay dos tipos de puertas la puerta que es enmarcada y lo que es el núcleo de la puerta es liso y otras que el núcleo de la puerta es lo que llamamos en italia dogato que es un entablillado por decir una manera entonces pues bueno tienes dos tipos de puertas y luego tenemos también un mueble botellero entonces el mueble botellero lo tenemos ahí al final y está puesto debajo de la barra entonces como tantas veces en el canal explicamos lo que es una cocina estándar a medida entonces la cocina es una cocina estándar a medida no es una cocina que se haya hecho porque nosotros hemos pedido esta puerta así o así esto todo ya existe está en catálogo es un modelo de cocina concreto que se llama frida y entonces hay que modular la cocina a estándar porque algunas puertas son dogato y otras no lo son porque están industrializadas entonces están industrializadas no todos los tipos de puertas se pueden hacer en dogato por ejemplo están industrializados el cajón se ha decidido que el cajón no iba a ser dogato y aunque nosotros lo queramos no podemos hacerlo porque no existe el cajón dogato sólo existe la puerta en dogato entonces pues bueno estaba sin dogato y estaba con dogato pero queda bien entonces pues bueno es una decisión de industrialización y que es la ventaja que tienes de esa decisión de industrialización la ventaja que tienes es que tienes una cocina chula con calidad con diseño a un precio fenomenal porque está totalmente industrializada mientras que si tuvimos que hacer la medida con nuestros propios medios pues para hacer lo mismo con el mismo cajón con el mismo herraje y el mismo diseño nos iríamos de precio que otra característica tenemos consecuencia de esa industrialización por ejemplo el mueble botellero el mueble botellero tiene un cajón justo debajo de la encimera en la encimera hemos pasado por aquí ya que hay un cajón de este cajón cuando abres pues evidentemente no puedes acceder a él y por qué lleva este cajón el mueble botellero porque es así porque ese mueble botellero está en 45 y en 60 de ancho pero siempre va a llevar un cajón encima en este caso como teníamos la barra que nos salía al final se ha decidido con que el acceso al cajón fuera totalmente limitado pues queríamos el botellero y lo queríamos y ya está entonces se puso el botellero y quedó muy chulo tiene ese tema un poco raro a priori pero es la consecuencia de que el producto está industrializado entonces ese mueble de cajones tiene un precio sensacional lo coges o lo dejas que lo hemos hecho muchas veces en el canal entonces lo cogemos lo ponemos sabemos que tenemos esa pequeña hándicam a nivel de diseño pero el precio que saca pues para la cocina que es pues está estupenda que más tenemos en esta bodega tenemos un mueble a la tilde súper grande vale que es de 120 y luego tenemos una encimera que es una encimera laminada entonces en españa no somos muy de encimera laminada en el resto de europa sí de la encimera laminada es una excelente solución es verdad que la encimera laminada no puedes dejar nada caliente no puedes dejar una olla caliente porque se quemaría la encimera laminada y que el fregadero tiene que ir por encima no puede ir por debajo entonces en españa nos gastamos el doble o el triple o el cuádruple en la encimera para poder dejar cosas calientes encima somos así entonces no ya está no hay más que hablar nos ponemos una cocina que en muchos casos es una castaña de mueble pero con la encimera que es un avión de encimera me refiero vale mucho más la encimera que el mueble y no le damos importancia al mueble y si a la encimera porque queremos dejar cosas calientes encima pues ya está en el resto de europa eso no es así en general digamos que cuando uno se cambia la cocina se la cambian no porque la encimera esté hecho polvo sino porque el mueble está hecho polvo entonces hay que darle más importancia al mueble y menos importancia a la encimera como es una bodega y va a ser un uso ocasional pues tampoco queríamos gastarnos mucho dinero en lo que es la encimera entonces se ha puesto una encimera laminada que va en un color muy oscuro que tiene unos pequeños ocres unos pequeños tonos de oro y luego el empalme de la encimera está súper bien hecho lo mismo en español habitual es que esto fuera a testa una contra otra y en algunos casos que se le pusiera por encima una chapa de aluminio para proteger la unión en este caso no la unión se hace perfectamente mecanizada porque se hace en una fábrica de verdad y se hace a robot y además se detecta que un empalme perfecto es una política pasada y la parte de atrás como la cocina va pintada porque es una bodega que va pintada y va sin alicatar se ha puesto otra encimera aquí puedes poner soluciones baratas que no te van a dar buen resultado como puede ser un plástico como puede ser un cristal o como puede ser un tablero en este caso tiene la imagen de un tablero porque es de dos centímetros de espesor pero no es un tablero o sea este esta pieza existe como tablero es decir igual que esto y como encimera entonces la encimera la puedes fregar con un estropajo del tablero si tú lo fregas un estropajo al cabo de x usos van a quedarse feo entonces tienes encimera y encimera y para unir las dos tenemos un pequeño perfil que va a mismo color que el zócalo y así tienes una buena forma de disimular lo que sería la unión del frente con la unión de la encimera tienes un perfilito muy pequeñito que queda sensacional finalmente vamos a hablar de los electrodomésticos de esta bodega entonces los electrodomésticos esta bodega son los electrodomésticos de una segunda cocina muchas veces hemos dicho en el canal que en el mueble pagas calidad en la encimera pagas diseño y los electrodomésticos pagas prestaciones entonces las prestaciones de estos electrodomésticos están bastante bien para ser una segunda cocina tenemos un frigorífico muy chulo que es de Whirlpool entonces es un frigorífico que es todo no frost y que es negro entonces los frigoríficos negros sabemos que son los más indiscretos y los más sucios pero en el conjunto de la bodega nos quedaba muy bien como es un frigorífico que está en una bodega y no es la cocina principal pues no tampoco tienes mucha preocupación de que vayas a dejar muchos dedos marcados porque no estás todo el día usándolo que más tenemos el fregadero el fregadero que va por encima es un fregadero que se llaman de óptica enrasada entonces va por encima pero ya no es el típico fregadero baratito que sube dos dedos de lo que sería la encimera sino que va prácticamente enrasado tiene la ventaja de que queda mucho más moderno y que protege mucho lo que es el canto de la encimera además cuando pasas la balleta si la pasas con la suficiente velocidad consigues también saltar el borde del fregadero y que las cosas quedan al fregadero si quieres limpiar la encimera tirando migas o restos de material a lo que sería el fregadero que más tenemos finalmente tenemos la placa y la campana entonces la campana en negro mate ha quedado muy bonito de nuevo estamos lo de siempre en negro pues no es el mejor color para las huellas pero es bastante aceptable en cualquier caso como es una segunda bodega pues está muy chulo y la placa que es de mi idea entonces media es un gigante es una marca china súper grande y bueno lo más curioso de esta placa es que era una placa económica pero que a nivel de prestaciones tiene unos vatios muy importantes entonces el vatios que te da prestación en la placa entonces tiene potencia en los fuegos y tiene un buen precio finalmente en esta cocina hay que hablar también del lavavajillas entonces el lavavajillas ha sido de sanus y entonces es un lavavajillas que tiene una gran ventaja para lo que es una bodega y es que tiene la función auto off y que se abre sólo cuando acaba de lavar entonces este lavavajillas cuando acaba de lavar tiene una pinza que está agarrando la puerta al lavavajillas se suelta y se queda así con lo cual acaba de secar la vajilla directamente si tú estás en la bodega haces una cena para amigos y si te olvida bajar de nuevo a apagar el lavavajillas o abrirlo y pasas un mes hasta que bajas pues cuando baja seguramente el interior del lavavajillas si has metido alguna tabla de polipropileno de las tablas de corte por ejemplo se te habrá enmohecido mientras que este como se queda abierto se queda abierto y seca sólo naturalmente y luego además tiene una función auto off que significa que no es que se quede solamente abierto sino que se apaga del todo no se queda en stand by con lo cual tú estás en la cocina en la bodega con una cena con amigos o con lo que tú quieras acabas de cocinar recoges pones el lavavajillas te vas y cuando vuelves al cabo de una semana de un mes o cuando tú quieras te encuentras con el lavavajillas abierto que ha secado perfectamente y completamente apagado muy interesante para segunda residencias y para sitios que utilizamos menos como el caso de las bodegas te ha gustado esta bodega que es una bodega de cookie ya me gusta a mí poder tener una bodega en casa si te ha gustado este vídeo acuérdate de darle al like y si te gusta nuestro canal donde hablamos siempre de cocinas estaría guay que te suscribieses nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta la próxima